Música Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con Chac el Pelón. ¿Cuál es tu nombre y tu edad? Mi nombre es Alejandro Rueda Arreola, mi edad es de 42 años y pues... ¿En qué año naciste? En 1979. ¿Por qué te dicen Chac? Chac viene desde la secundaria. Como mi nariz es un poco aguileña, fuimos un día a un museo y salió el Chac Mall. Y ya empezaron a decir que Chac es Chac por mi nariz, como tipo maya, supuestamente. Órale. ¿Cuál es tu memoria más vieja del tatuaje? Mi memoria más vieja del tatuaje yo creo que es cuando yo tenía como unos 12 años, 11 años. Mi abuelita vendía tole ahí en San Felipe, era muy conocida porque era la señora de la tole, ¿no? Entonces, este, había un señor que le compraba tole, del cual se llamaba Reinaldo, algo así, o Rey. Íbamos ahí a comprar, le compraba tole a mi abuelita, entonces yo la acompañaba a veces. Y lo vi pues un día sin camisa bien tatuado, ¿no? Gordote, pero bien tatuado. Y el señor pues siempre me decía, ¿qué chavo? ¿Te hago un tatuaje? No, 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 gracias. Pues me daba miedo, ¿no? Y un día me dice, mañana voy a hacer un tatuaje, si quieres venir, ven para que veas cómo tatúo. Digo, órale pues. Y pues me ganó la curiosidad, ¿no? Llegué, no, pues tenía en la mesa su caguama, su toque, este, pinches fichas y cuanta madre, ¿no? No se usaba guantes ese güey. Y veo que empieza a amarrar unas agujas como con un palo. Pero eran como de coser, güey, unas pinches agujotas, ¿no? Las empieza a amarrar y estaba un señor que lo empieza a tatuar, hacía puro madrazo, chin, chin, chin. Pinche sangradero, ¿no? Y dije, no, ese es el tatuaje, no, Lanta, no, nunca me voy a tatuar, ¿no? Y me fui pues medio ciscado, ¿no? Y siempre me espantaba, ¿qué? ¿Te tatúo? No, gracias. Y así fueron pasando el tiempo, salí de la secundaria y conozco a un señor que era, este, arreglaba chapas de carros y elevadores ahí enfrente de la casa de mi abuela. Mi abuela vivía en la Sanfe, enfrente donde se ponía el tianguis, Villa de Yala. Y es de cuenta que el señor este arreglaba chapas y tenía dos hijastros gemelos. Uno se llamaba Julián y otro se llamaba Julio. Y me dice uno de ellos, ¿qué onda, güey? Este, ¿qué? Ayúdanos aquí a trabajar. Yo salí de la secundaria y los empecé a ayudar. Y veo que el más, uno de los gemelos traía tatuajes, ¿no? Y ya los vi con más forma. Digo, oye, güey, ¿quién te tatúa? No, yo me tatúo, güey. No manches, sí, sí, güey, cuando quieras te hago uno. Y dije, no, nunca me voy a tatuar, ¿no? Y tengo un primo que es más grande que yo, pero estaba bien gordito. Y ahí en Sanfe eran las bandas de, que de, pues, bandas que se formaban, ¿no? Y ahí donde yo vivía atrás estaba la banda de los Bostik. Y como éramos los más chicos, éramos los Bostik Jr., ¿no? Y ya sabes, ¿no? De que, no, que la banda esta, que ahí ya estaban que los pájaros, y que en casa alemán los explotados, los Ramones, los rusos. Y ese güey era de la banda de los rusos, de la campestre de Aragón. Y le digo, no, pues, qué chido, ¿no? Y me dice, mi primo, vamos a tatuarnos, güey, algo significativo para los dos. Una araña. Y digo, no, chingues, yo no. Y me dice, mi primo, yo sí me la voy a hacer. Le digo, no, yo no me la hago. Y mi primo se tatúa primero que yo. Y ya me la enseña. Y dije, ay, güey, pues, quedó chida. Y me dice mi amigo el Julián, ¿te hago una, güey? Tenía yo 13 años, 14. Pásmela. No, güey, que me pasa, que veo en el taller, saco una puta tablita, güey, esas de huacal. Y la moja con una agüita. Sí, pues, ¿qué va a hacer, no? Que me agarra mi mano y unos madrazos, güey. ¡Fa, fa, cálmate, güey! Dice, no, güey, es que tengo que adormecerte la mano porque no vas a aguantar. Y dije, no, chingues, ¿cómo crees? Sí, güey, así es este pedo del tatuaje. Y ya me empieza a tatuar con una maquinita de motorcito y con dos pilas. No, como dos horas, pasé en una arañita aquí bien pequeña, ¿no? Y cuando termina el procedimiento del tatuaje, güey, con el agüita y la tabla. ¡Fum, fue una otra vez! ¿Con eso por qué me pegas, güey? ¡Para que dure, güey! Dije, no, pues, sí se la sabe este güey. Yo había visto al rey y dije, no, ese güey no sabe. Este güey hasta me pegó para que dure la pintura, ¿no? Y luego el vaporru, güey. Y el vaporru no ardía de su pinche madre, ¿no? Y dije, bueno, pues, está bien, ¿no? Es el tatuador de aquí. Y empezó a tatuar más gente. Y me dijo, oye, güey, ¿por qué no? Si te gusta dibujar, sí. Me empezó a enseñar a dibujar lo poquito que él sabía. Fui aprendiendo a dibujar. Me regaló una maquinita, güey. Me hicíamos armarla de un motor de una casetera chiquita. Lo sacamos con cuchara. Y él trataba con plumas Bic. Le quitaba la punta ahí con una aguja. Y ya tenía mi máquina, me la regaló, güey, con pilas. Y mi abuelto tenía un... De esos como... Radios antaños que te lo colgabas. Y nada más era AM. No existía el FM de pilas. Entonces me dijo, no, pues, como eran pilotas grandotas, conectaba ahí mi máquina. Y, pues, tatuaba con eso. Era como para que no cargara con mi radio, ¿no? Y la máquina. Y empezó a tatuar ahí banditas de la Sanfe. Mucha banda que el Bola... Muy conocido yo desde ahí de donde soy yo. Y a ese güey el Bola le hice mi primer tatuaje. Era... Hablaba un poco raro porque tenía problemas como lingüísticos, ¿eh? Hablaba de... En vez de decir cabrón, decía cabón y así, ¿no? Pues todos se las curaban de mi valedor. Me dice, no, que hazme una... Una rosa. Y dije, chingues, ¿cómo hago la rosa? Y me acordé que este cabrón marcaba con alcohol y te pegaba la del mazapán. Y quedaba, pero al momento de pasarla se iba. Dice, no, pues ya le hice eso, ¿no? La rosa de mazapán. Y ponme te amo. Digo, ¿para quién güey ni vieja tienes? Tú ponme te amo, güey. Digo, ¿cómo? Ponme la T. Y luego me pones amo. Y así le puse tamo. Y era la cura, ¿no? Tamo y tamo. Y empecé a jalar, pues, la bandita, ¿no? Ah, que tatuaste al bolo así, güey. Te hazme un tatuaje. No sé, güey. No hay pedo. Un Tasmania. Puta madre, ¿cómo hago un Tasmania? Pues dibujándolo a pluma, güey. Ni quedaba, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, ya estaba el tianguis de la Sanfe y se empezó a poner el pachuco. Y fui a ver al señor. Y se me hizo una persona muy amable, la rita. Yo estaba chico y, pues, estaba ahí viendo, ¿no, güey? Y me dice, ¿qué pasó, güey, hijo? ¿Qué? ¿Qué quieres? No, nada. ¿Cuánto puedo hacer un tatuaje? Y me dice, no, güey, hijo, no tatúo, chavos. Y le digo, ¿puedo ver? Pásate, pásate, güey. Me puso un guacalito, güey. Siéntate, güey. Y el dom no tatuaba con guantes, tatuaba con trapitos, güey. Limpiaba. Y, pues, ahí vi ya el trabajo más firme. O sea, a mí mi tatuaje, el tatuaje que me hicieron, pues, me quedó punteado y como con líneas. Y yo para hacer un tatuaje me aventaba, no sé, como 30 pasadas, güey, quedaba la pinche línea. Y, pues, con pedos quedaba o no quedaba. Era un desmadre. Y ya empecé a ver el pachuco, ¿no? Me dice, pásate, güey. Y ya empiezo y lo empiezo a ver como tatúa. Y dije, pues, se me aceptó más el tatuaje que... ¿A eso más o menos qué edad tendrías? Fue como 13, 14 años, más o menos, cuando el pachuco me dice, ¿no? Y lo iba a ver y todo. Y se me hizo bueno el delruco. Y era muy cábula. Te ponía apodos luego, luego el don. O sea, la carrilla, luego, luego, ¿no? Y todo eso, pues, también me hizo ser muy cábula también en mi vida, ¿no? Se ponía apodos y no dejarse así de la banda, ¿no? Entonces ya empiezo yo ahí con el pachuco a verlo nada más. No me enseña él, ¿no? Nunca le dije que me enseñara. Me daba pena decirle yo tatúo, ¿no? Me iba a decir, pinche chamaquito, pendejo, pues, ¿por qué tatúas, no? Entonces, en ese tiempo había un güey de la Sanfe que él se denominaba el Rey Tatú. Pues todos los de la Sanfe lo conocemos, ¿no? Porque era una persona ya adulta. Yo tenía 14 años. Él tenía como unos 50 y tantos. Pero era canerote. El ruco salía y entraba a reclusorio. El que te menciono que tatuaba cuando yo lo vi la primera vez, ¿no? Y llego yo, llega él con el pachuco. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Y acá? ¿Y tú qué haces aquí, cabrón? No, sáquese con su abuela. No, güey, pues, estoy viendo cómo tatúa este cabrón. Y le hace el pachuco. ¿Qué, güey? Pues, déjalo. Es mi sobrino, güey. Que no mames, que se vaya. Le digo, no, seas culero, güey. Déjame ver. Yo te enseño a tatuar. No, pues, no estoy pidiendo a nadie que te enseñe a tatuar. Yo te enseño, cabrón. No le estoy pidiendo. Digo, no quiero que me enseñe. Más quiero ver, güey. No, yo te enseño. Y dije, no, está loco el ruco, ¿no? Y ya en ese momento, pues, ya empiezo a tatuar más banditas de ahí de la Sanfe. Y luego, como la bandera grandita de los Bostik, pues, venían de la Provi, venían de la Campestre de Aragón, de toda la Sanfe. Y, pues, era un abandonón de morros. Y, pues, a todos tatuaban, güey. Pendejadas, pero eso hacía, ¿no? Entonces, mi mamá se va a vivir allá, a Ecatepec, que se llama Villas de Guadalupe. Y me lleva con ella. Y yo, pues, renegando, no, no, no quiero irme de la Sanfe, ¿no? Y llego a la casa donde está haciendo mi papá. Y, pues, veo Ecatepec y dije, no, es el fin del mundo, esta madre aquí, ni civilización hay, ¿no? Y mi sorpresa, ¿no? Salgo los primeros días a la calle y hay un deportivo enfrente de mi casa y a jugar básquet, ¿no? Y, pues, la bandita leo luego, ¿qué? ¿Dónde vives ahí? ¿Dónde son? Antes se preguntaba, ¿dónde eras? Porque era Colonia Nueva, ¿no? De la Sanfe. Ay, no, estás reculero, yo ahí no voy. No, pero no hay pedo, yo soy de allá. ¿Y aquí qué haces, güey? ¿Estudias? No, güey, hago tatuajes. Y se un güey, no manches, esos tatuajes, güey, hazme uno. Y fíjate, lo que es el destino o la vida, ¿no? Este chavo que conozco, el primer, un chavo que conozco ahí en mi colonia, era el más conocido de la colonia. Porque bailaba breakdance, le decían el break. Se llamaba el Mike, ¿no? Y era, pues, el súper conocido, güey. Se encueraba en las fiestas, bien pedote, ¿no? Era un desmase, cabrón. Y me dice, hazme una lagartija en el pie. Y se la hice, güey, como pude. Y como estaba bien pinche morenote, el güey, prietote, pues, se le vio, güey. Y en ese tiempo trataba yo con pintura de la Pelican. Yo no conocía la Rotri, ¿no? Antes nada más era la Pelican. Y Shakira. Entonces, empezó él a correr la voz, ¿no? Me tatuaste, güey, me tatuaste. Y ahí llegaba la gente. Oye, me mandó el Maya, hazme un tatuaje. Es que no sé, güey. No me quería embarcar, ¿no? Dije, me van a madrear aquí, aquí no conozco a la banda, ¿no? Hazme un tatuaje. ¿Qué quieres, güey? Un hombre. Pues, va. Entonces, mi jefe vio que empezaba a tener gente, ¿no? Y mi jefe me hizo un cuartito, güey, en el patio como de metro y medio, por metro y medio, pero bajito, bajito. Que habíamos sentados, güey. Pensaba, ¿para qué no estés en el patio tatuando? Y luego andan bien pinches marihuanos. Y afuera de mi casa me puso un tubo de esos de, que antes eran como de padrenaje, para que sentara la banda. Mi jefe, pues, sí, o sea, me apoyaba en lo que él podía, ¿no? Ah, o sea, te apoyó, no, no. O sea, entonces no lo veía mal. No, o sea, mi mamá sí, ¿no? No, pinches marihuanos, que no sé qué. Entonces, mi jefe tenía su bandita de teporochos, ¿no? Ya llegaba la banda que de los viejitos borrachos y mi jefe, están iguales los dos. Ya no sé ni qué, por qué están así los dos. Y mi jefe me apoyó en lo que pudo, ¿no? Entonces, conozco a un chavo que le llaman Amet, de ahí de donde yo vivo. Y el chavo ya tatuaba. Y me dice, no, yo soy el tatuador de aquí, ¿qué no me estás quitando chamba? Y yo, no, era un gordote, ¿no? Como de 150 kilos. Y dije, no, carnal, yo vengo de Sanf y acá. No, no te preocupes, vamos a mi casa, güey. ¿Con qué tatuas? ¿Con esta maquinita? Ah, es una chingadera. Y era la mía, pues motor más grande, güey. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Él ya ocupaba el eliminador. Y me dice, tira esa pinche chachara, güey. No mames, ni que fueras pinche indito para traer tu pinche bocina. Y yo, no, güey, pero es que, no, güey, no gastes en pilas. Este eliminador es el chido. Y era de las marcas, pues, culeras, ¿no, güey? Y él me regala, me dice, y él ya tenía dibujos, güey, dibujitos de tatuajes, ¿no? Y yo los había visto con el Pachuco. Y dije, pues voy con el Pachuco a ver si me deja sacarle copias a algunas cosas, ¿no? Y le llego con el señor, le digo, oiga, Pachuco, ¿qué onda? ¿Puedo regalarme? ¿Me deja sacarle copias? Me dice, vente, de hoy en ocho, güey, y te voy a regalar un chingo de hojas que tengo ahí que no ocupo. No, me regaló unas hojas, güey, todas las conservo, güey. Los hice blogs, o sea, los hice cuadernos. Traía precios de 30 pesos, de 40 pesos, de 60 pesos. Te las regalo, no las ocupo, güey. Para lo que él era basura, ahorita para mí, pues, es historia. Para mí, ¿no? Porque lo tengo, lo conservo, ¿no? Y me dio un bonche. Y, pues, ya empecé a tatuar así. Y yo le dije al Pachuco, oiga, ¿pero cómo lo hago para calcar? Y me dice, mira, no seas, ya vengo a hacer, no seas pendejo, güey. Mira, el pedo, ¿cómo calcas? Le digo, pues, con alcohol. No, güey, estás bien pendejo. Con jabón de baño, el señor calcaba con jabón de baño, agarraba el jabón de baño, lo mojaba y así la barra de jabón de baño. Y le hacías. Y con el albanene y con la pluma. Y se quedaba la pluma del albanene. El pedo era que se marcaban al revés algunos, güey. Y uno no sabía, ¿no? Entonces ya me enseñó a marcar él y ya empecé a tatuar ahí. Y después del tiempo, este, ya empecé a ver la vida diferente, ¿no? Dije, pues, me gusta. Pero no cobraba, güey. La banda iba porque de boca en boca, ¿no? Este güey no cobra y tatúa. Y me dice mi valedora de la MED, ¿sabes qué, güey? Te voy a regalar las pinturas que... Ya no quiero tatuar, güey. Te regalo todo. Mis máquinas, tenía dos. Y mi pintura de rotring, güey. Dije, ¿esta madre qué es? No, es lo más chido, güey. Me dio todos los colores, güey. Pero hazme un pinche demonio en la pata, dice. Grandote. Y ahí tengo, estoy haciendo el demonio, güey. Estaba bien gordo, güey. Lo siento en una silla y se le rompe la silla en mi casa. Chinga, su madre, güey. No, para pararlo, ¿no? Y ya, no, güey. Así, acostado en el piso, se acostó y haciendo yo el tatuaje, ¿no? Y vi que el color rojo me gustó mucho en el rotring. Dije, ay, güey. Pues sí quedó. Y la gente... Todavía ni me paraba. Yo iba la gente a tocarme, ¿no? Ya bien, pues, borrachos o grifos, ¿no? No estoy de los tatuajes. Y mi jefe, no, está dormido. Despiértelo. Oye, güey. ¿Cuánto me cobras por un tatuaje? No, es que no tatúo. Ah, no hay pedo, güey. Pues ahí donde yo llegué a Catepec era mucha lacra, mucha banda loca, ¿no? ¿Qué quieres que te traiga, güey? Te traigo una bicicleta. Yo, va. Y a la media hora, una hora, me llegaban con la bicicleta. Va, güey, tatúame a mí ese, güey. Pues yo no, yo sabía la procedencia. No sé dónde era, güey. Pero se la robaban, güey. A huevo, a una baica, güey. Y dije, pues ya tengo... Luego, tiene un carnalito morrito, ¿no? Traigo una baica para mi carnalito, güey. A huevo, traigo una baica. Y empecé a rayar así a la bandita por truques de cosas. Y entonces, tenía yo muchos amigos. En una de esas etapas, conozco a una amiga que se llama Rosalba. Entonces, era mi súper amiga ella, ¿no? Y, hazme un tatuaje. Pues va, se lo hago, ¿no? Ah, me regañó mi novio, güey. Que me hiciste pura chingadera. Dije, no manches, ¿cómo crees? Ahora que venga mi novio es un punk. Y va a saber qué tatuajes trae. Y yo dije, pues va, ¿no? Y me lo presenta. Le dicen, el tico. Ahorita son mis amigos los dos, ¿no? Y lo veo, güey, no mames. De aquí para acá, bien tatuado, güey. Y le veo aquí un tatuaje de un espantapájaros. Súper chingón, güey. O sea, la sombra, café, colores. Y trae unos como hoyos de la piel. ¿Cómo se llaman tejidos, güey? Dije, no mames, ¿quién te raya, güey? Me dice, no, no te voy a decir, güey. Si tú eres tatuador, pues vales madre. Le digo, no, sí, güey. Pero dime lo que quieras. Pero dime, ¿quién te tatúa, güey? Yo quería conocer, quería saber lo que era el tatuaje, ¿no? Me dice, es un ballet que lo hice en el Kuley. Sí, pero la neta, güey, es remamón. La neta, dice. Y veo porque soy casi su hermano, güey. Me tatúa de agrapa. Pero júntate a una fera y te llevo, güey. Y empecé a juntar una lana, güey. Dije, pues, ¿cuánto me va a cobrar? No sé, güey. Y ya empecé a cobrar, güey. Fue lo que me hizo cobrar, ¿no? Que quería tatuarme, ¿no? Y llegaba la banda, ¿qué onda, güey? Te voy a cobrar, güey. ¿Cuánto, güey? Dame 40 baros. Sí, güey, no hay pedo, güey. Y ya sabes que no falta tu manager, ¿no? No, güey, estás cobrando bien barato. Tú déjame a mí, yo cobro. Y tú tatúas. Dije, pues, va, güey. Nada, me esperas unas chelas. Sí, güey. ¿Cuánto? Y total quería juntar hoy en ese tiempo como unos 400 pesos. Y le digo, es momento que me lleves con el güey este que dice en el culé, ¿no? Que en el chopo. Dije, no, pues, el chopo. Yo no conocí el chopo. Y luego le pregunto a un primo que vive en Jardines de Morelos. Oye, güey, ¿tú vendes en el chopo, no? Sí, güey, yo vendo pulseras. Él hace todavía, pues, no es él. Pero él trabaja ahí con una señora que son muy conocidos que le hacen al Alex Lora todo lo de piel. Entonces me lleva al chopo, güey. Y yo me pongo a buscar a tal culé, ¿no? Y no lo encuentro, güey. Digo, no, ¿por qué tatuaban en el chopo? Me dice mi primo, no, hay un chingo de tatuadores, güey. Ah, no te agüites. Y ya me pongo así, vuelvo a ver al chavo. Le digo, llévame con el culé, güey. Va, vamos. Y vivía cerca de mi casa, güey. Se llama Las Vegas, la colonia. Pasando de la Sanfe luego, luego, ¿no? Y ya llegamos, güey. Y mi primera impresión del culé, pues, no sé, güey. Sentí miedo, güey. Estaba yo morro, ¿no? Lo veo, güey, pues, sin camisa. Estaba, pues, mamado el güey, ¿no? Y, pues, bien pedote, güey. Ese güey ya pasó el límite del güey del rey tatú, ¿no? Ya lo vi con sus caguamas, con perico, con chochos, con mota. Y le dije, este güey me va a tatuar. No mames, güey. No, no quiero, güey, ¿no? Y pásate, cabrón. Ese güey es fuerte, güey. Es rudo, ¿no? Es chacal. Pásate, güey, ¿qué quieres? Un tatuaje. ¿Qué buscas, güey? No sé, güey. Y me dice, ahí ve las revistas. Y fue mi primera vez que vi revistas americanas, güey. Y me dice, ve, ve. Sí. Y te fui a buscar al chopo. No, ya no estoy allá, güey. Y en ese momento va llegando un señor. No recuerdo cómo le digan, güey, ¿no? Ah, ¿qué onda, güey? Acá, pásate. Y acá le lleva un libro. Donde sale él. Creo que se llama desesperado el señor, güey, así. Y ahí sale el culé. Sale el culé en una banqueta tatuando ahí en el chopo. Y digo, ah, pues sí es del chopo, ¿no? Y puedo ver el libro. Ya lo vi todo de tatuajes de antaño, ¿no? Y dije, pues ya, tatúame, güey. Hazme lo que quieras. Y me dice, te voy a hacer un pincho ojo y un diablo nalgón. Y digo, va, y aquí traigo el ojo todavía. Y era a una aguja, güey. Mira. Y ya tiene más de 25 años. Y me lo hace, güey. Y, no mames, primeros colores que vi que metió con pastita, ¿no? Digo, oye, güey, ¿qué colores que son, güey? Me dice, no, pues es Joey Kaplan. Digo, ah, no mames. Qué chido, güey. No, ya me empecé a tatuar. Y ya lo vi más higiénico, con guantes, con jeringa, güey. Dije, ah, este güey es otro pedo, güey. Con retapitas, ya no con fichas, güey. Entonces dije, no, pues este güey sí. Entonces empecé a ver su casa y tatuaba. Y un chingo de cosas de arte, güey. Tiene dibujos muy cabrones. Él estudió dibujo, pero dibuja muy cabrones ese güey. La Anita es un artista pleno, güey. Pinta óleo, aerografía, pirograva. No, es un artista completo, güey, la Anita. Y vi los dibujos al lápiz y dije, tú los dibujas, sí. ¿Me puedes enseñar, güey? No te enojes. Y andaba pedo. Me dice, no, que yo ya no quiero enseñar a nadie. Al último que enseñé fue al Tonatiuh. Y digo, pues yo no sé ni quién sea Tonatiuh, güey. Y ya luego me explica que Tonatiuh es el pelón, el skin de Sanfe, de la Provi. También estuvo con el Kuley, ¿no? Y me dice, es más, te voy a poner el pelón. Porque, mamá, los que quieren tatuar son puros pelones. Le digo, no, güey, pues yo no soy skinhead. Me vale madre, eres el pelón. Y me bautiza con el apodo del pelón. No hay pedo, güey. Mientras me enseñes, ponme como quieras, güey. No hay pedo. Y ya le digo, pues quiero que me enseñes. Me dice, mira, güey, esto es serio, güey. No es cualquier madre, la neta. Yo enseño a la banda, güey. Pero, la neta, no me gusta, pues, que se rían de mí, ni nada, güey. Yo te enseño lo que yo sé, güey. Pero hasta donde yo sepa y se acabó, ¿no? Y me dio una palabra muy buena que todavía la tengo en mi mente, ¿no, güey? Me dijo él, para ser maestro, güey, para ser un buen maestro, tienes que ser un buen alumno, güey. Y si eres un buen alumno, vas a ser un buen maestro. ¿Y sabes cuándo te das cuenta cuando eres buen alumno, güey? Le dije, no, cuando el alumno supera al maestro, güey. Te diste cuenta que fuiste un buen maestro, ¿no? Me dice, espero que contigo pase eso, güey. La neta, quiero que trasciendas. Me daba un chingo de ánimo ese carnal. Y dije, no, ya no lo veía yo como que con miedo, ¿no? Sino como que ánimos, ¿no, güey? Iba yo de ahí a su casa, ¿no, güey? Y ese güey tatuaba en su casa un chingo de gente. Pero sí tatuaba gente de otros lados, ¿no? Entonces ahí conozco yo al Celayo, un güey de ahí que le tatuaba de la cara. Al Agnes, eran valedores de él. Al Chompis. Y, pues, me gusta cómo se expresa él. Agarro cosas buenas, no cosas malas, ¿no? Y digo, pues, lo bueno lo tomo, lo malo lo dejo, ¿no? Y me gusta mucho su enseñanza de él. Porque me dice, irá, güey, te voy a enseñar. Nunca permito esto. Pero, ¿qué onda, güey? Te voy a enseñar a meter el color rojo, que es el más fácil. Trae una rosa él aquí muy grande. Métele color. Dije, no mames, güey, ¿cómo te voy a meter el color? Pues, si tú eres el tatuador del rumbo, el chido, ¿no? Métele color, güey, que no te dé miedo. Y me quedó bien rojote. No me dice, no manches, güey. Sí te quedó chido, güey. Ahora, métele a la calaca de los dedos del pie. Métele. Te voy a explicar cómo le hagas la sombra. La sombra antes era más barrida, güey. Nada más, porque era una aguja. Yo no sabía que existían más cosas, ¿no? A una aguja barrida, barrida, barrida. El amarillo se mete menos profundo y el blanco más profundo. Yo tardaba un bueno en hacer la línea. Y él me dijo, ¿sabes qué? La línea se hace así. Y ese eliminador, tíralo, no te sirve. Vas a comprar un marca Proam, porque era el chido. Y ya compré mi marca Proam y él me enseñaba, ¿no? Y él mientras estaba ahí, tatuase, güey. Y la gente se dejaba, güey. Sí, güey, no hay pedo. Pues él cobraba, ¿no? No hay pedo, güey. Pasa. Y él chupando, le tatúa así, güey. Y pasaba y me decía, ven, güey. La estás cagando, güey. ¿Qué, güey? Vete más lento, güey. Sí, güey, no hay pedo. Este, te quedó bien, güey. Pero no te lo quiero decir, porque si te lo digo, te va a decir, güey. Esta madre aprende a coatear, caminar y luego correr, güey. Nunca vuelves, güey. Tienes que ser siempre tú y tú y hasta ahí, güey. No, tiene razón, ¿no? Entonces, mucha banda me empieza a conocer por él, ¿no? Que el pelón, que el pelón. Entonces, ya mucha banda iba con él y conmigo, porque yo estaba con él. Entonces, yo empiezo a salirle más. Él se empieza más a encerrar en su casa y todo, ¿no? Entonces, yo tenía la inquietud de más tatuaje, de saber más, ¿no? Él me inyectó lo que a lo mejor a mí me costó tres años de mi vida hacer la línea. En un mes la hice, güey. Así, a la primera. Y a lo mejor a él le costó mucho más años aprender eso. Y me lo inyectó en un mes, güey. O sea, qué bueno, ¿no? Es como uno avanza, como uno aprende por las personas que te brindan lo que ellos aprendieron, ¿no? Entonces, digo, pues qué bueno que me acerqué a él. Entonces, empiezo a caminar, pues, ya con un poquito más en forma. Y la banda de ahí, de donde soy, pues, pura banda antaña, ¿no? ¿Qué onda, güey? Que hay un güey bien conocido, el más conocido del barrio, ¿no? Un señor que era, pues, la lacra, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Que este güey quiere que lo tatúes tú. Y dije, no mames, no, güey. No lo tatúo, güey. Tatúalo, güey. Y dije, no, y ya llego con el señor. Muy conocido, ¿no? Y la primera impresión, güey, me agarra, güey. Y me quita unos pinches zapatos que traía, güey. Y se los avienta un pinche perro, güey. Un másten, güey. Y me los desmadra. Dije, no, pinche arruco manchado, güey. La neta, güey. Y ya me agüité, güey. Y ya mejor agarré mis cosas. Me dice, no, te vayas, güey. Quédate. Quiero que le hagas una muñeca a mi vieja, güey. Y ahí tiene hasta el dibujo. Él, una muñeca que él había dibujado el señor, güey. Con una cabezota. Está muy bonita. Hala la muñeca, güey. No hay pedo, güey. Yo ahorita, no, tú hácelo. Y con miedo y no, güey, pues, lo empecé a hacer. Y me voy a ir a su casa, güey. Y lo primero que veo, pues, toda la banda del ruco, ¿no? Así, puro, pues, eran los más conocidos, güey, de ahí del barrio. Y tatuó a la señora con miedo. Y me dice él, no, güey, tatuó a la normal, güey. No te voy a hacer nada, güey, tatuá. Yo tatuó a la señora, güey. Le hago su muñeca. Y luego, su hermano de la señora. ¿Sabes qué, güey? Ellos habían sido de la fuerza aérea, de fuerzas de fusileros, güey. Pero se habían convertido en un tropedo. Pues, ¿sabes, aquí, una calavera con una boina y un paracaídas y unas alas? Se lo hice al don, güey. No, ese don, güey. Pues, no, güey, chingón, güey. Y yo siento que su piel era muy buena, no sé, me quedó muy bonito el tatuaje, güey. Dije, ay, güey. Y de ellos dos, pues, era la esposa y el cuñado, ¿no? Y ya dice, el ruco, ahora sí, tatuáme, güey. Ya vi que sí, me vas a tatuar, chido, ¿no? Y ahora hago el primer tatuaje, güey, al ruco. Y luego, luego, toda la banda del ñor. Que este es de... Que este güey le dicen fulano. Este güey es de la Gabriel Hernández. Tatúalo, güey. Ya tatué a un güey de la Gabriel, ¿no? Este güey es de mi banda y le dicen fulano. Este güey es de la Vasco de Quiroga, es mi banda, sí, güey, acá. Entonces, esa misma gente me va trayendo otra gente, güey, de esas colonias, ¿no? Y digo, bueno, pues, está chido, ¿no? Y el don ese día que me... Que acabó el tatuaje, me abro una maleta y dice, agárrate unos tenis, güey. Nuevos, güey. Originales. Dije, no, ¿cómo crees, güey? Agárralos, güey. Te los regalo. Y ese don, güey, me gustaba su manera de ser, aparte de que era la lacra. A la banda, el 6 de enero, güey, pues, de lo que robaba, repartía los morros, güey. Juguete, ropa. Era muy chido la entrada, era otro pedo, ¿no? Y me dijo, oye, cabrón, ¿y esas pinturas qué pedo, güey? Ya, ya pasaron a la historia. ¿Por qué no te compras otras pinturas, güey? Digo, es que la entrada no tengo feria, güey. Y me dice, búscate un... Búscate hasta el fin del mundo y yo te doy dinero para que compre las pinturas, güey. Pero búscale chido, güey. Hay unas que se llaman Vegetales, el full que me dijo, ¿no? Y había un señor que vendía camarones, güey. Todavía venden la Sanfe, güey. Y era tatuador, andaba con su bicicleta, güey. Y vendía hostiones y todo ese pedo. Y él tatuaba a esos rucos. Y el señor trae tatuajes de pelos, güey. Todo tatuado de puros animales del mar. El pelo lo tatuó ya después. Y el rucos se encabrón. Oye, güey, no mames. Son mis clientes. ¿Qué te pasa ahí acá? Y le dice al señor, le decían el Kiko, pues déjalo, güey. ¿Cuál es el pedo? El chavo trae el hambre de aprender, güey. Mejor dime dónde compra la pintura. No, no voy a decir ni madres. Y dije, bueno, ya, total, ¿no? Entonces voy a... En ese tiempo voy a Jardines de Morelos a ver a mis primos. Me conseguían chamba toda la banda. Vente pa' acá, güey. Y vi un local, güey, en Jardines de Morelos. Nunca había visto un local de tatuajes. Y dije, ¿me bajo o no me bajo? Dije, ¿me bajo? No hay pedo, ¿no? Me bajo y de repente veo un chaparrito, otro chaparrito. Y dije, ah, pues se ven la banda, ¿no? ¿Qué onda, güey? ¿Puedo pasar? Sí, carnal, pásate. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Oye, güey, ando buscando pintura, ¿no? Y me dice ese güey, híjole, güey. Pues sí, güey, pero tengo yo lo mío, pero no pa' vender, güey. Y le digo, es que ando buscando pintura. Yo había escuchado el culé y yo de Kaplan, ¿no? Y le digo, ¿no tendrás Kaplan? Me dice, no, ya no existe, güey. Y esa madre ya fue. Digo, no manches, pues apenas mi valedor tenía pintura de esa. ¿Quién es tu valedor? Digo, el culé. Me dice, ah, no, es el culé. Digo, sí. Me dice, órale, sí lo topo, güey. Digo, no manches, sí. ¿De dónde eres? Digo, de Sanfe. Bueno, ya no iba en Sanfe, iba en Catepec, pero era de la Sanfe. No manches, güey, qué chido. ¿Topas al Pachuco? Pues sí, güey, sí lo topo. Y era el rata y el bombón, güey. Ahí me dicen, supe que era el rata y el bombón, ¿no? Y a mí las dos personas se me hicieron unas personas muy chidas, güey. Tanto el rata y el bombón. Tenían su personalidad cada quien, güey, ¿no? El bombón era más apegado al tatuaje, más aplicado. El rata era, pues ahora sí, le ganaba más la loquera, ¿no, güey? Pero era muy bueno en sombra, güey. Y entonces fue cuando veo que empiezan a meter máquinas más chonchas y con sombra, güey. ¿A qué altura estaba ese estudio? Estaba en Jardines de Morelos, en sección Bosques. A una cuadra donde se pone el tianguis de los domingos, güey. Y él me menciona que ellos estaban en el tianguis y luego se va a ese local, por lo mismo que estaba el tianguis, muy cerca. Entonces llego y ya lo veo, güey. ¿Qué onda, pinche bombón y rata? Y se me hicieron bien chidas, güey. Y llegaba, güey, y pues un chingo de perrada tenían ellos, güey. ¡A madres, güey! Y ahí empiezo a ver los brazos completos, güey, que hacía el rata y que hacía el bombón. Y dije, no, estos, güey, son bien cabrones, güey. Y le digo al bombón, ¿no es un tatuaje, güey? Sí, güey, ¿qué quieres? Me quiero tapar uno que me dice, sí, güey. Y esto me lo hizo el bombón hace un buen día, mira. Es un tapón que me hizo el bombón, con colores de hace muchos años. Esto es del rata. Todo esto es del rata. Y me tatuaron los dos el mismo día, güey. Y le digo, qué chido, güey, ¿no? Entonces, no sé si tuve la suerte o la fortuna de caerle bien a la banda, ¿no? Y me dice en ese tiempo el rata, ¿y tú cómo tatuas, güey? Y le digo, no, güey, me da pena, güey. Yo vi las chambas bien cabronas. Y le digo, pues mi maquinita. Me dice, a verla, güey. Y le digo, no manes, güey. Te traigo un maletín como de fierro, güey. Me dice, a verla, güey. Me dice, no, no te sientas mal, güey. A ver, dámela. Y agarra el rata, güey. Y desmadra mi máquina. Dije, no, no hay pedo, ¿no? Saca un motor de secadora, güey. Me dice, ah, güey, este es de secadora, güey. Te lo voy a regalar, güey. Fú, me lo arma. Pruébalo, güey. Te va a gustar, güey. ¿Con qué agujas tatúas? Con Shakira. Sí, güey, pero, ¿qué? Y me dice el bombón. ¿Cuántas metes, güey? Una, no, güey. Mete de a tres, güey. Se abarca más chido. Y su pinche madre. Agarra la soldadura. Dale vuelta. Aplánala en un vidrio. Y sóldala. Y son las de tres, güey. Y la metes en un encendedor. En la punta del encendedor. Y son de tres, güey. Y era con clips. Y yo, va, no hay pedos. Lo que tú me digas, lo hago, güey, ¿no? Y si la jeringa, quítale todo. Porque cuando se agarraba yo la jeringa, güey, le cortaba la punta de la jeringa con una navaja y me quedaba nada más de una aguja. Y me dijo el bombón, güey, quítale toda la punta y entran hasta tres agujas, güey. Dije, ah, pues ya empecé a practicar como ellos me decían, ¿no? Y le dije, le digo al rato, oye, carnal, no te hace mala onda si te digo, si me enseñas. Me dice, no, güey, ¿sabes qué? A mí me gusta la gente que me diga la neta, güey. Sí te enseño, güey. Vente los días que quieras, güey. Siempre llegaba yo un chingo de banda y siéntate, güey. Y ya yo veía cómo trataba el rato, güey, así bien aplicado. Y sí me explicaba, güey, este es sombra de la montaña, ¿no? Este es sombra abanico, este es sombra abarrida, este es punteado. Y pues trataba de absorber lo más que podía, güey, ese cabrón, ¿no? En negro y gris, güey, ya sombreaba con agua, güey. Y decía, no, qué chido. Entonces el bombón me hacía mucho a color, güey. Y dije, si le digo, se va a sentir, ¿no? Y le digo, oye, güey, ¿le puedes ir a tu carnal si me enseñas? Sí, güey, tú dile. ¿Qué onda, bombón? ¿No puedes enseñarles a meter color? Sí, pelón, no mames, ¿cómo no, carnal? No, yo esperaba que me dijeras eso, güey. Sí, güey. Y ya me explicó las tonalidades de cómo se hacía de rojo anaranjado, cómo combinar colores, güey. Y ya ellos me regalaban charquitos de pintura, güey, de la que ellos tenían. Entonces me dice, el bombón, irá, güey, voy a comprar material. Si quieres, vamos, güey, júntate a una feria y vamos. Y en ese momento, pues, trató de ir a no hacer mi casa, güey. No tenía mucho ingreso. Le dije, mira, güey, la enta, no, mira, güey, vente de hoy en ocho. Y entre el rato y el bombón, güey, me regalaron 12 colores chiquititos, güey, de un cuarto de onza, güey, national, güey. Y se los agradezco, carnales, la enta, me impulsaron un chingo, ¿no? Tenía ganas hasta de llorar. Dije, no mames, güey, ¿quién te regala cosas, güey? Y me dijo el bombón, no, güey, úsalas, güey. Y me dijo, ¿y por qué estás en Sanfeo? ¿Por qué no estás en Sanfeo, güey? Dije, no, güey, ¿cómo crees? Pues yo no soy tatuador. No, dirá, güey. Y me dijo el bombón esto, tú cuando hagas algo, güey, métete la idea que eres, güey. Si no, nunca lo vas a hacer, güey. La neta, carnal. Dice, no, nadie sabemos, nadie sabemos aprendiendo, güey. Entonces ellos me dan otra cosa chida, ¿no? Me dice el bombón, ¿no? Me dice, mira, carnal, no es mal pedo. Yo sé que es bien difícil esto del tatuaje, no es cualquier cosa. Pero hay que echarle ganas, güey. Te vas a tomar un consejo. Nunca te burles, güey, cuando aprendas de la gente que no sabe, güey. Porque esto es un proceso bien cabrón, güey. Dice, si te das cuenta que llega la gente y llegan con tatuajes a otras personas, nunca digo, están culeros, güey. Siempre callado, güey. Porque la gente va a escoger con quién tatuarse, güey. La gente no es tonta, güey. La gente decide, ¿no? Y dije, no, tienes razón. Me dice, nunca te hagas de enemigos, güey. Siempre sé callado, sé callado, güey. Así hablen de ti, tú sé callado. Dije, qué chido que me dice el bombón, ¿no? Y me lleva con el chacal, güey. Vamos allá. El chacal tiene su local allá por la 3030, algo así por allá. Y pues a mí me hicimos una persona también amable. Pues vendía, güey, que tenía que estar chido, ¿no? Y ya como que junté para mis pinturas. Y ya compré otros cuartitos de onza. Él, al chacal, me acuerdo que le llegaban los botes de Nacional. Y con mixer los mixereaba. Y así le hacía las... Primero las daba bien espesas. Luego un poquito más líquidas. Y es como te acomodabas, yo creo. Y ya después yo aprendí de que le quitaba el taponcito a la pintura. Y la dejaba unos días. Y ya se hacía más espesa. Como que se iba el diluyente. Se tatuaba más chido. Entonces, en ese tiempo, tengo un amigo que le hice en el chombo. Ellos vendían cassettes ahí en Sanfe, güey, de Dark. Y me dice, oye, carnal, ¿por qué no te pones ahí en Sanfe a tatuar? Le digo, no mames. Yo tenía 17 años, 18 años. Dije, no, me van a mandar a la chingada. Estoy bien chico, güey. Tú tatúa, güey. Yo tatuaste al Vanilla. Yo tatuaste al May. Yo tatuaste a estos güeyes. A un güey que le hice en el Bizarro, güey. Ese güey le dice, no mames. Fue mi pinche cuaderno, güey. Y a un güey que le hice en el Chucky, güey. De ahí en la Sanfe, ese güey le hice todo un brazo, una espalda. Cosillas, ¿no? Y dice, pues mira, güey. No pasa de que te aprendas, güey, más. Y me emociona el chavo, el chombo. Mira, güey. Llega y me trae un chingo de corcholatas, güey. Digo, no es mal pedo, güey. Pero es que ya se usan retapas. Y me dice, no mames, güey. Ahora ya te vas a volver más prolio, ¿no, güey? Pero es que, bueno, tráeme las fichas. Las echaba en alcohol, güey. Y me dejaron medio metro, güey. En el Tianguis de la Sanfe, en la calle de Zapatas. Y ahí estaban ellos con un amigo que le decían el Bossy. Él era de Arqueto. Pero él, este, vendía videojuegos de Nintendo y todo eso, ¿no? Entonces me dicen ellos, súbete atrás de la banqueta, güey. Agárrate medio metro. Y me hice una lonota que decía tatuajes. Pero con spray, güey. Porque también le pegué al grafite un ratillo, ¿no? Pinche lonota grandota. Y pues la gente veía a la lona. Ah, sin tatuajes, sí. ¿Quién tatúa a él? ¿Cuánto? El primer día que fui, ¿no? El primer día que fui me traje 300 pions. Dije, hay que cobrar, güey. Y decían, ¿cuánto? 60. Pásate. 80. Yo me junté 600 pesos, güey. Dije, ay, güey, si es business, ¿no? Dije, no, pues qué chido. Y lo único malo que estaba, donde yo me ponía estaba la pulcata de ahí de la Sanfe, güey. Entonces salían bien pedos y me tiraban mis cosas. Dije, no, pues está cabrón, ¿no? Me puse cuatro semanas con ellos y yo bien al tiro, ¿no? Entonces en esto vuelve a surgir otra vez el rey tatu, güey, de ahí de la Sanfe, ¿no? Tu renteaba a la gente de los puestos. Era la rata el ruco. Y me ve, ¿qué haces aquí, güey? Estoy tatuando, güey. No mames, ¿por qué no pides un lugar, güey? Y le digo, no, güey, pues no sé ni a quién. Y pasa en ese tiempo el líder, güey. Se llamaba Gerardo. A ver, ven, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Dale un lugar a mi vale. ¿A cada poco te vas a cotizar? No, Ray, ¿cómo crees? A huevo se lo doy. ¿Dónde lo quieres, güey? Y le dice a mi valedor, dáselo ahí enfrente. Y dice, güey, pero es que tiene... Dáselo enfrente, güey. ¿Qué? ¿No puedes o qué? ¡Gracias!